Bueno, vamos a ver hoy el tema de First Conditional. Esto pues también lo vimos en clase, pero bueno, es un repaso. Ya saben, si tienen alguna duda, me hacen saber sus dudas por Google Class. Bueno, en First Conditional el uso es to talk about possible situations and their consequences in the future. Es para hablar sobre situaciones posibles y sus consecuencias en el futuro. Son causa y efecto, digamos, lo vamos a dividir en dos oraciones, en la del if y la otra que sería con will. Entonces sería, if I study, I will pass my exam. If, recuerden que significa sí, si yo estudio, yo pasaré mi examen. La primera oración donde va a estar el if va a estar siempre en presente simple y la consecuencia va a estar con futuro con will. Recuerden que will se utiliza para expresar futuro simple. Voy a poner will y el verbo sin conjugar, así como en infinitivo. En este caso, paz, que es pasar. O la puedo encontrar igual al revés. Puedo encontrar la oración, por ejemplo, primero esta. I will pass my exams if I study. Yo pasaría mis exámenes si estudio, ¿ok? Entonces también lo puedo encontrar al revés el if de este lado, pero significa exactamente lo mismo. Recuerden siempre, donde está la oración del if, esa oración va a ir en simple present. Las reglas del simple present son estas, chicos. Se las voy a dar como otra vez, por si no se acuerdan. Es lo de agregar la s a los verbos y esas cosas. Entonces tengo que, por ejemplo, con he, con she y con it voy a agregarle una s a los verbos. Por ejemplo, clins. El verbo go, recordamos que los que acaban con no, le agregaría ese, por ejemplo, goes. Watch sería watches, le vamos a agregar a ese. Y con los dos pronombres, I, will, you, they, el verbo se queda normal, clins, sin lo de la s. Y para negar voy a utilizar con he, she, it, voy a usar doesn't y el verbo ya no va a la s, sería doesn't clean. Y con I, will, you, they voy a usar el auxiliar don't y mi verbo. Entonces estas son como en general las reglas del simple present. Esto nos lo tenemos que saber bien para poder conjugar bien la oración acá arriba. Y el will, pues es muy simple, porque will es igual con todos los pronombres. El verbo que siga es en infinitivo, sin conjugar, y ya está. Y el negativo de will es won't. Entonces un ejemplo en negativo sería esta misma, pero el negativo sería If I don't study, I won't pass my exam. If I don't study, I won't pass my exam. Si yo no estudio, yo no pasaría mis exámenes. Entonces esto en general es el first conditional y es para expresar como posibles consecuencias en el futuro. Bueno, espero que no tengan dudas y si tienen alguna duda, pues ya saben, escriben por claro.